Hay déficit, déficit, hay déficit Déficit, hay déficit, déficit El rastro disminuye, el Islam no lo tolera El rastro disminuye, el Islam no lo tolera La rubrica es todo, todo lo que hay Hay déficit, la rubrica es todo, todo lo que hay Déficit, aquí y allá Hay déficit, déficit, aquí y allá Déficit, hay déficit, a celebrar Por la ronda, quiere refunción El rastro disminuye, el Islam no lo tolera La rubrica es todo, todo lo que hay Hay déficit, aquí y allá Hay déficit, aquí y allá Celebrar por el pan Hay déficit, el rastro disminuye El Islam no lo tolera El Islam no lo tolera El tránsito disminuye, el islam no lo tolera El tránsito disminuye, el islam no lo tolera Hay déficit, hay déficit por el pan Hay déficit por el pan Aquí y allá Aquí y allá Déficit, hay déficit, hay déficit Hay déficit, déficit, hay déficit por el pan Hay déficit, déficit, hay déficit por el pan Hay déficit por el pan Hay déficit El tránsito disminuye, el islam no lo tolera El tránsito disminuye, el islam no lo tolera